está temblando la fuerza del pueblo para nada sobre con nosotros cada quien es libre de su voluntad el transfugismo que es un término despectivo que es un término bastante despectivo tiene dos aspectos por el aspecto político que el aspecto censurable que la gente critica que un partido se queja y es el hecho de una persona pasar de un partido a otro es el aspecto político ahora bien usted puede estar de acuerdo o no cada quien tiene su derecho a tomar su decisión a pertenecer donde entienda que debe pertenecer ahora está el aspecto jurídico constitucional legal por la constitución por la sentencia que establece que establecen los requisitos para usted optar por un cargo congresional municipal presidencial vicepresidencial senatorial y establece una serie de condiciones y requisitos de la edad no tener procesos judiciales que eso es si usted cumple con eso usted puede optar en cualquier partido por un cargo electoral pero tan firme la fuerza del pueblo o hay disgusto para que alguno de sus legisladores también se vayan una fuerza monolítica que trabaja día a día y te la ve creciendo usted la ve que se siente en el pueblo en los barrios en las actividades que hace eso no tiene que ver ni le da temor que el legislador del pd se vaya al prm y crezca este partido para nada al contrario o sea desde el aspecto político yo lo que veo es una gran debilidad del partido oficial que tiene que recurrir a otros partidos para nutrirse en su matrícula yo lo veo como una gran debilidad como una señal al país de que ellos están muy flojos que están muy mal y tiene que ya tocar otras puertas para poder engrosar su matrícula hay pierde los dos el que se le va y el que recibe porque también que recibe tiene una membresía partidaria que no ve con agrado que alguien que en la pasada trabajó en contra de ellos pues entonces ahora se le dio un espacio privilegiado su alcaldes que se van en definitiva le caza un problema el partido oficialista allá en sus demarcaciones gente que ha pillado que se enfrentaron que tienen la vida entera enfrentándose entonces ahora tú acepta uno que me enfrentó que me que me difamo que me dijo de todo entonces lo recibe con alfombra roja con ellos dicen que solamente es un institucional pero todo el mundo sabe que le dan obras y le dan instrumentos para que se desempeñen y efectivo eso no lo sé pero pero entonces eso causa un malestar en el partido que lo recibe muy grande ahí nadie gana limpio ahí pierde el que se le va y pierde el que recibe a eso no es una ganancia limpia cien por ciento